Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer una receta muy fresca. Vamos a hacer aderezo de yogurt. Este aderezo me encanta porque es súper versátil. Lo puedes usar como dip, por ejemplo, con unas papas o con una hamburguesa. Lo puedes usar para acompañar algunos platillos, por ejemplo, una bolognese en espagueti o un pescado o pollo. Lo puedes usar como un aderezo en una ensalada, en un burrito. Y te saca del apuro porque se hace con poquitos ingredientes que casi siempre tenemos en casa. Y sí le da un toquecito a la comida diferente que la hace más sabrosa. Entonces, ¿qué les parece si empezamos la receta? Ahorita. Para preparar tu salsa vamos a necesitar claramente yogurt. Yo aquí tengo 300 gramos de yogurt. El tipo de yogurt que vas a usar depende de para qué quieras usar tu salsa. Por ejemplo, si quieres usar tu salsa como un dip para unas papas a la francesa, unas papas al horno o una hamburguesa, tienes que usar el yogurt griego porque este yogurt es más espeso y más cremoso. Si vas a ocupar tu salsa para acompañar algún platillo, por ejemplo, carne con pasta, pescado, verduras, o para aderezar una ensalada, es mejor que ocupes yogurt normal. Porque este yogurt tiene una consistencia más ligera. Yo aquí tengo una mezcla de yogurt griego y yogurt normal. Por supuesto, el yogurt tiene que ser natural, ¿eh? No tiene que tener ningún sabor. Para esta cantidad de yogurt también ocuparemos un diente de ajo, unas dos cucharadas grandes de jugo de limón, una cucharada cafetera de sal, un poco de pimienta al gusto. Y aquí viene lo bonito de esto. Vamos a necesitar especias y tú puedes elegir la que tú quieras. Puedes ocupar frescas y secas, pero yo te recomiendo que las ocupes frescas porque le da un sabor más rico. Puedes ocupar, por ejemplo, perejil, menta, hinojo, albahaca, cebollín. A mí me gusta muchísimo el sabor de esta salsa con menta. Por eso yo tengo aquí algunas hojas de menta fresca porque la voy a hacer con menta. Y me gusta decorar al final con un poco de cebollín. Primero tenemos que hacer puré en nuestro ajo. A mí me gusta mucho picarlo finamente primero y luego aplastarlo junto con la sal para que se forme una pastita. Además vamos a picar finamente las especias que tú hayas elegido. Y para terminar agregaremos todos los ingredientes al yogurt y mezclaremos. Y para finalizar cortaremos unos trocitos de cebollín encima para la decoración. También le da un sabor muy rico. Y ya si quieres un sabor más potente a cítricos puedes agregar un poco de ralladura de limón. Entonces sí amigos, ahora vamos a usar esta salsa de diferentes maneras para que tengan una idea de cómo la pueden usar. En un buen plato de verduras saben muy rica. Aquí tengo un poco de verduras asadas. Tengo berenjena, pimiento morrón, calabaza. Y aquí le vamos a poner encima nuestra salsa. Y ya así un plato sencillito que la verdad es que no tiene mucho de ciencia. Lo convierten en un plato un poco más rico agregándole esta salsita. También en un burrito o en un crab. La verdad es que yo no sé la diferencia entre burrito y crab. Si alguno de ustedes saben la diferencia, estaría fascinada de que me la escribieran. Voy a hacer un burrito bastante fresco. Voy a colocar aquí un poquito de lechuga, un poquito de jitomate o tomate. Y preparé aquí unos garbanzos. Los hice con un poquito de mantequilla y pimentón. Porque a mí me gusta mucho cómo sabe esto dentro de un burrito. Y aquí le ponemos también nuestra salsita de yogurt, amigos. De verdad que esta combinación sabe bien rica. Es un poco como un yufka, los que les gustan ir a los kebabs, a los comida turca. Eso sería un poco como un yufka casero. Y ya lo enrollamos. Le damos un cortecito diagonal. Y también es buena opción para un lunch rápido y más sano. Bien facilito y la verdad es que se ve bonito. Por aquí tengo una rebanada de pan tostado. Ustedes pueden ocupar esta salsa también para acompañar hamburguesas o sándwiches. O simplemente para untar sobre un pan. Sabe muy rico, amigos. Vamos a ponerle unos pepinos y unos rábanos. Le voy a cortar aquí un poquito de cebollín para decorar. Y así nos queda un snack muy rápido, súper rico también. Y como les comentaba, amigos, también como un buen aderezo para una ensalada. La verdad es que igual que con las verduras asadas, una simple ensalada puede realzar mucho con esta salsa. Y bueno, amigos, yo les di ya diferentes ideas para usar este aderezo. Aquí yo tengo otra idea más. Yo me hice unas papitas al horno. Las hice muy sencillitas, solo con aceite de oliva y hierbas. Y les puse aquí ya el aderezo de yogur. Miren qué rico se ve esto. Con la menta me encanta. Siento que con la menta queda muy fresco. Aunque como les dije, lo pueden hacer con diferentes especias. Pues vamos a probar esta papita. Qué rico sabe con menta, amigos. De verdad sabe muy fresco. El yogur le da una acidez a la comida, pues bastante rica, junto con el jugo de limón. Y la menta o la hierba que hayas usado, súper rico para aderezar las cosas. Con papas queda súper bien. Ahora yo como buena mexicana, aquí tengo mi chilito en polvo. Porque esto acompañado de chilito en polvo también sabe bien rico. Vamos a agregarle poquito chilito en polvo para que tenga otro toquecito ahí, un poquito más picoso. Así. Esta combinación de yogurte y chile sabe bien rica. De verdad, tienen que probarla alguna vez si nunca la han probado porque sabe bien bueno. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Ahora sí fue un video bien cortito, pero yo pienso que fue bueno porque es un aderezo que puedes acompañar con casi cualquier platillo. Entonces espero que les saquen provecho, que lo usen, que experimenten con esto. Y nos vemos aquí la próxima semana con otra receta más. Como siempre les digo, pues por favor denle like y comenten porque eso me ayuda a mí a seguir haciendo recetas para ustedes. Y si te gustó esta receta y todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Adiós. Adiós.